¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por estar viendo este video. Yo soy Karen Estrada. Soy de México. Soy de México. Yo hablo español. Siempre he hablado español. ¿Pero qué crees? Yo también hablo inglés. I speak English. Por eso estoy aquí el día de hoy. Estaba pensando, yo creo que muchos niños quieren aprender inglés. Yo tengo muchos sobrinos en México que les encantaría aprender inglés. Entonces, yo estaba pensando, yo soy maestra de español, pero también hablo inglés. Entonces, creo que podría ayudar a los niños de México o a todos los niños que hablan español a aprender a hablar inglés o aprender un poco de inglés. Porque aprender inglés es muy importante. Es muy importante que tú, cuando todo regrese a la normalidad, vayas a tus clases de inglés. Es muy importante que tengas un maestro o una maestra de inglés. ¿Por qué? Porque ellos sabrán exactamente tu nivel de inglés. Y con ellos puedes preguntar todas las dudas que tú tengas. Es muy importante que tú hagas eso. Estoy aquí porque quiero darte la bienvenida. Estaremos en unas clases que serán una por semana. Tú vas a pedirle a tus papás que te pongan tu clase de inglés por semana. Cada semana hablaremos de un tema diferente. Estas clases serán muy divertidas. Tendremos mucho material para leer. Tendremos muchas canciones en inglés. Tendremos muchos juegos también. Y otra cosa también que yo quiero que tú veas es la cultura de Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, yo hablo en inglés con todas las personas que viven acá. ¿Pero qué crees? Yo también hablo en español con todas las personas que viven ahí donde tú estás. Entonces, tú ves que es muy importante hablar dos idiomas. O tres o cuatro. Muchos. Es muy bueno aprender en muchos. Pero podemos empezar con otro más. Podríamos empezar con inglés. ¿Por qué? Porque hoy en día yo puedo hablar en inglés con una persona que viva en Francia. Yo puedo hablar en inglés con una persona que vive en Japón. Yo puedo hablar en inglés con una persona que vive en Alemania. Mucha gente está aprendiendo inglés. Entonces, es importante que tú también aprendas desde que estás chiquito. Porque yo aprendí desde chiquita. Yo iba a mis clases de inglés cada sábado. Es importante que tú vayas a tus clases de inglés. Entonces, yo quiero que cada semana tú le pidas a tus papás que te pongan tus clases de inglés. ¿Ok? Pide que se suscriban a este canal donde salemos cada semana con una nueva lección. Tú vas a tener muchas actividades que hacer desde acá. Yo te las voy a mandar. Tú puedes imprimirlas. Si tú no tienes una impresora en casa, no te preocupes. Vamos a hacer actividades en las que tú puedas dibujar también. ¿Ok? No tienes que imprimir nada. No tienes que imprimir nada. Vamos a cantar. Vamos a leer. Vamos a tener muchos juegos. Y lo más importante. Quiero que veas un poco de la cultura de este país en donde yo vivo. Muy bien. Espero que lo disfrutes. Y espero que estés aquí de regreso a nuestra primera clase de qué será acerca de los colores. Adiós. Y nos vemos pronto. See you later. Alligator.